¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le gusta ser engañada. He visto esto antes. Unos pocos afortunados sobreviven a un desastre. Y después, uno por uno... ...la muerte se los lleva. ¿Están diciendo que no podemos evitar eso? No deberían estar vivos. Así que dejen que la muerte se lleve a alguien más en su lugar. Un momento, si matamos a alguien sobreviviremos. Cuando terminemos tendrá una visión perfecta. Ya vuelvo. ¡Ayúdate!